Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Seguimos otra vez aquí al canal de Braze, un nuevo video sobre Reven Down Ya que el video anterior tuvo apoyo y como les dije, si ese video lo apoyaban Yo voy a traer más contenido sobre este juego Y la verdad que estuve toda la mañana jugando, vi sus mecánicas, entendí muchas cosas Así que le voy a dar mi verdadera opinión sobre este juego, sobre lo que en realidad pienso A mí este juego no me está patrocinando, así que tranquilo que mi opinión va a ser lo más honesta posible Por cierto, también te voy a mostrar cómo sería la mecánica del tema de los ataques, el de los bosses O sea, matamos un boss, cómo sería el principio del juego y cómo se suben las profesiones, ¿no? Que sería la carpintería, el tema de la minería y todas estas cosas Y mucha más dilatación, comencemos Ok, al principio del juego es un estilo como de misiones, estilo World of Warcraft Es decir, que va continuamente NPCs diciéndote qué hacer para que básicamente te vayas ubicando en el mundo Esto, francamente, no me gustó porque sabemos que el Tibia no te decía nada Tú te metías ahí en la cantaría con las ratas, acá está coñazo y te morías para la mierda Pero bueno, no importa porque es una forma de integrar a los nuevos jugadores a este juego Porque evidentemente la idea es llamar a jugadores más jóvenes Y los jugadores más jóvenes no les gustan los juegos tan complicados Pero la verdad, las primeras misiones me parecieron un poco entretenidas No es que sean de todo malo, o sea, me voy ahí matando unas ratas Luego me mandaron como a un castillo Y en el camino me pusieron a hacer otras cosas También me mandaron a hacer algunas misiones que van con respecto a las profesiones Unas misiones que me enseñan más o menos de qué va todo tipo de profesiones Me enseñaron algunas que les voy a mostrar a continuación Ok, como les decía, mientras que vayamos leveleando Vamos a encontrar algunas mecánicas del juego que van relacionadas a las profesiones Por ejemplo, cuando yo iba caminando por ahí leveleando Vi que un árbol tenía como un ícono, un ícono de una hacha Quiere decir que cuando te acercas y presionas F, lo puedes talar No necesitas ninguna herramienta extra para hacer esto Y básicamente talando árboles tu habilidad va a subir También va a haber muy relacionado con el tema de la carpintería Porque llevando cierto tipo de madera puedes llegar a un NPC Y puedes transformar cierta madera Lo que vi que se puede transformar que si en escudos y cosas así Vainas de madera prácticamente Luego usé una misión que tiene que ver con las granjas O sea, llegué y me enseñaron a plantar este Por ejemplo, unas papas Las planté y para recolectar las papas Y recolectar un puerquito Que también puedes tener animales de granja Y lo recolectes, creo que te dan comida Este te va a hacer un juego Ese juego simplemente está hecho Creo que es una medida anti-box Por cierto, muy acertado Personas de Revendown estuvo muy bien eso Porque prácticamente va a ser imposible Para muchas personas botear en este juego Debido a que a recolectar muchos materiales Igual, por ejemplo, yo talando también me salió el juego Y para recolectar la madera Tenía que completarlo Básicamente es como una barra Que es un rectángulo Y hay una franja pasando de lado a lado Te tienes que dar a F en la parte verde Para acertar Venga, que es un captcha de toda la vida Que usas en las páginas Que te piden para poder acceder A cierta información de ciertas páginas Va a quedar redundante Puede ser algo tardado Pero honestamente les recomiendo Que tengan un poco de paciencia Con respecto a esta mecánica Porque esta mecánica En realidad les va a ayudar Para salvaguardar Para proteger su economía dentro de este juego Luego fuimos a hacer otra profesión Que sería el tema de la minería Nos metimos como en una cueva Y una mina Este había unos Como unos enanos Nos dijeron que vayamos a picar unas piedras Las picamos Recolectamos ciertos materiales Y luego subimos como que un poco la herrería Nos pusimos ahí A crear unas espadas A hacer unas cosas Y bueno Este básicamente Las profesiones no necesitan ninguna herramienta en especial No sé si más adelante Nos piden recetas Para desbloquear Nuevas formas de hacer armaduras Y cosas así Pero del resto Está todo muy simple Honestamente Continuando con el tema De la herrería y la minería Nos introdujeron Algo que se llama Infusiones Básicamente es como un sistema Para mejorar las armas Tengo un amigo que me dijo Que puede sacrificar una arma Para mejorar otra Pero en este caso Simplemente nos dijeron Que le pusiéramos como un collar A nuestra espada Lo cual le aumentó el ataque No voy a desarrollar mucho al respecto Pero si quieren que hable más sobre esto Denlo en los comentarios De todas maneras Tengo planeado traer un video Más especializado Sobre cada una de estas ramas Para terminar el tema De las profesiones Bueno hay una pestaña Que te dice Cuánto progreso Llevas de todas tus profesiones Por ejemplo Yo me voy a subir minería Y herrería como main Para poder Obtener materiales Quizá me sirva para farmear Y también me sirve Para crearme armaduras Yo que voy a hacer un tanque Tú si eres un mago Y tengo entendido Que también Por ejemplo Los pícaros Que son asesinos De armadura Un poco más ligera Te recomiendo Que te crees costura Ya que la misma Te va a servir En el futuro Para crearte Tus propias armaduras En Revenda También tenemos Un sistema de reputaciones Yo por ejemplo Y a medida que fui Haciendo misiones Se me fue aumentando La reputación A partir de 500 puntos Puedes comenzar a desbloquear Algunas cosas de esta misma Te recomiendo Que leas las ramas Y veas cual más te gusta Obviamente Si quieres que traiga Un video sobre esto Lo puedo traer Y bueno Básicamente A partir de 500 Nos desbloqueamos Alguna habilidad especial Que nos va a potenciar Al personaje Ok Hablemos sobre el tema Del mercado El tema del mercado Simplemente es una copia De World of War Él tiene todas las mismas cosas Como que puedes comprar Algunos materiales Puedes comprarte armaduras Puedes comprarte armas Y toda la cosa Que necesites allí Yo me compré Una plantilla Que necesitaba Unos ingredientes Para crearlo Y se me llegó Directamente Al inventario Así que bueno El mercado está bastante bien Funcional Hasta ahora Sin ningún problema Con esta mecánica Ok Ahora leemos Sobre mi experiencia Con el tanque Básicamente me quedé Un tanque La segunda rama Que me voy a aumentar Es como que la del guerrero Y bueno Con respecto a la idea De tanque Completamente feliz Vi una habilidad Que me cura Otra que me hace Pegar en área Me encanta pegar en área Y bueno Abajo hay unas pasivas Te recomiendo Que te subas Alguna pasiva también Para que tu personaje Tenga ese bonus Aparte Adelante Ah ya Le pegué el micrófono Este y bueno Con respecto a la parte Del guerrero Me gustó mucho Una habilidad Que se llama guillotina Que bueno Como tú puedes ver En tu interfaz Tienes como una Una bolita Moradita Esa cuando vas peleando Se va cargando Mientras más de estas tengas Tengo entendido Que esta habilidad Guillotina Pega más Es una de las habilidades Que pega más Y me pareció Una de las más útiles Honestamente Con respecto a las habilidades De tanque Como les digo Hay una que por lo menos Pega en área Otra que pega a distancia Que lanzó como un escudito Pega poco Pero bueno Supongo que sería Para llamar a los monstruos O cosas así Está bastante bien Un bug muy dinámico Y bueno Vamos a ver Que nos subimos de tercera Me quería subir Holy Pero estos planes Están flanqueando Porque vi que Todo lo que es Holy Es sobre curación Y sobre hacer daño Con hechizos Básicamente No voy a poder Aprovechar otra cosa Que sea curarme En pocas palabras Y bueno Terminemos de hablar Sobre mi opinión Sobre este juego Está bastante divertido Muy dinámico Como les digo No me gusta El sistema de misiones De World of Warcraft Pero entiendo Que los juegos Ahora lo tengan que usar Así que esta parte No lo critico Con respecto a la dificultad Ahí si tenemos un problema El juego es muy fácil Al principio No sé cómo será después Ojo Y esta es una opinión personal No te lo tomes a mal Pero honestamente El tema de que Yo llego Y básicamente Me quedo FK Una hora Y bueno Una hora Una exageración Evidentemente Pero ningún monstruo Me puede matar Me quitó un poquito Esa nostalgia Que me causaba Rockar al principio Obviamente Tibia y Revent Down Son dos juegos diferentes Y no es bueno Compararlos Pero bueno Es imposible No hacer Estas comparaciones Incómodas La verdad Y bueno El sistema De leerlo También ultra rápido O sea Yo llegué a nivel 13 Básicamente Como en tres horas Me pareció Extremadamente rápido Obviamente En tibia Actualmente Lo puedes hacer Pero en sus tiempos En el día 8.6 No se podía No sé si esté bien O mal esto Pero bueno Subo tan rápido Que a veces Ni me da tiempo De subirme las habilidades Voy subiendo Y no les voy parando Mucho a lo que pasa Pero bueno Evidentemente Tienes que subirte tus stats Tienes que subirte tus habilidades No solamente subirte activas Sino también subirte pasivas Entre otras cosas Mi opinión En general De Revent Down Si hiciéramos una escala Del 1 al 10 Lo pondría en un 7 Pero ojo Yo soy muy exigente Con los juegos Y honestamente Es un juego muy bueno Y se lo recomiendo bastante Sobre todo Si somos amantes de tibia La verdad Lo vas a disfrutar Va a haber algo En nostalgia ahí Pero bueno Hay otras cosas Que hay que mejorar Así que bueno Esto sería todo el video de hoy Muchas gracias Por ver hasta el final Muchas gracias Por el apoyo Que está recibiendo los videos Y bueno Hasta la próxima